Es un partido durísimo, a veces sabíamos que Melec era, todo el mundo lo sabe, es un rival que siempre está peleando arriba, es un gran del Ecuador, creo que tuvimos varias situaciones de gol antes del gol de ellos y ellos son un equipo que es bastante efectivo, no necesitan tres puntos para convertir, que era en dos y con Liga en una y se hizo contra arriba, por suerte hicimos un gran esfuerzo, para Carlos Cuerda no es un gran momento, es uno de los mejores laterales de izquierda que tiene por hoy el país, así que contento por él, por el momento le está pasando, le dio el empate y es importante no haber perdido, seguir en la punta, seguir invictos, dependemos de nosotros lo que nos puede hacer. Como se termina dando, entonces el partido de arrancar perdiendo y faltando poco, es bueno no haber perdido, pero está planteado por supuesto para ganarlo, creo que nosotros tuvimos más situaciones de gol, después de una de Juan, una del Polaco en el final, pero bueno, creo que también tapó un gran partido Pedro, Martínez y eso también se pasa el juguete. A nadie lo valoramos y a nadie lo sobrevaloramos, a la verdad, de respetar un partido, o sea, nuestros rivales son duros, pero como dije antes, creo que lo más importante que dependemos de nosotros es que vamos a salir solamente una vez el quito de la temporada y eso siempre es importante. Hoy es un partido que si no lo podemos ganar, no hay que perderlo, porque me requiere un partido menos y de haberlo perdido y ellos ganar el partido que les queda pendiente en un gran pasado, hoy seguimos dependiendo de nosotros y siempre. La revolución la tenemos todos, por eso trabajamos todos los días, por eso nos esforzamos, hoy fue muy lindo jugar con el estadio prácticamente lleno y se sintió mucho el apoyo, en los momentos generales cuando más necesitamos, como el partido contra Católica también se sintió mucho, así que muy contento y esperamos por ser otra vez la librería genial.